Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo. Dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? Yo tengo actitudes de los cinco años. Mi mai me la creo con tapabocas y regaños. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de tú, el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me cocoto. Nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol. Allá abajo en el hueco, en el coquete. Nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta. Vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta na'. Tengo la noche que me sirve de sabana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arcoíris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena. Rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena. Aquí nació mi maia. Y hasta mi bisabuela esté en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela. Que no te coja. Que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me pongas majadero. Porque yo vengo con apetito de obrero. A comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico. A los que trabajan con un sueldo bajito. Pa' darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito. Quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado. Ni por metros cuadrados. Ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado. Y por un buen plato de vista encebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale un millón. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón. Y por lo bonito que se ve la perla de un avión. Oye, dile. Allá abajo en el hueco, en el coquete. Nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta. Vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta na'. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Allá abajo en el hueco, en el coquete. Nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta. Vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta na'. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Oye, esto fue por la inocencia de Jonathan Román. La chilinga desde Argentina. Estamos calentando motores. Dale. Esa risa en la perla, la escucho en el chorrillo. Y desde el pito hasta el callao. Y donde sea que hayan chiquillos, creo en barrios con madres que vivieron iguales razones. Y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre. Hasta que Feto trabaja. Por eso el barrio eterno, también universal. Y el que se mete con mi barrio, me cae mal. La noche me sirve de sábana. Veo las luces de la perla desde Panamá. La noche me sirve de sábana. Grillando en clave morse y me invitan pa' allá. La noche me sirve de sábana. Un camino hecho de estrellas, semáforo la luna. La noche me sirve de sábana. Salí a las siete y media y voy llegando a la una. La noche me sirve de sábana. Nena, frótame con pipa, como me hacía mamá. La noche me sirve de sábana. Y dormido, me olvido de mi identidad. La noche me sirve de sábana. El hombre bueno, no teme, no teme a la oscuridad. La noche me sirve de sábana. Eja, y no me falta más na'. Allá abajo en el hueco, en el boquete. Nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta. Vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta na'. Tengo la noche que me sirve de sábana. Desapare el barrio y esto es pa' que te asondes. 50 años más tarde todavía guarda mi nombre. Aquí no se perdona el tonto majadero. Aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad es como el de la perla. Aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte veo una nube viajera dibujando la cara del gran Majelo Rivera. Celebra esta reunión, compadre. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13? La noche me sirve de sábana. Pero eso no resuelve al blanco sospechoso. La noche me sirve de sábana. La oscuridad no absorbe al verbo mentiroso. La noche me sirve de sábana. Si te perdiste hermano, encuéntrate a ti mismo. La noche me sirve de sábana. Viste aquí a Panamá y contribuye a tu ritmo. La noche me sirve de sábana. Mi gracia residente, mi gracia visitante. La noche me sirve de sábana. Día 21 en Argentina. Sigue echando pa'lante. La noche me sirve de sábana. Bolivia, la letra va pa'l alto a ver si pasa el filtro. La noche me sirve de sábana. Pida la tarea, se retira el ministro. Soplando, Daniel Ramírez. La noche me sirve de sábana. La noche me sirve de sábana.